Los Perritos con Ciruelita No puedes usar cualquier música. Debe adaptarse al baile. Oh, sí. No había pensado en eso. Un minuto. Tenemos a nuestra propia famosa cantautora aquí mismo en Tutti Frutti. Apuesto a que con gusto nos escribirá una nueva canción. Amamos a nuestra reina. Nunca es malvada. Se peina siempre. ¿Cómo una B? ¿Ren? ¿Hena? ¿Por qué es tan difícil? ¡Hola, Cerecita! Hola, chicas. ¿Todo está bien? Seguro. Excepto... ¡No! ¡Es horrible! Tengo que escribir una canción especial para ayudar a la reina de Berribani a celebrar su reinado. Debería ser fácil, pero es demasiada presión. No se me ocurre nada. Oh, ah, entonces no deberíamos molestarte. No. No. Está bien. Necesito un descanso. Quizás me ayude a aclarar mi cabeza. Bueno, si estás segura. Verás, tengo este video de Los Perritos bailando y quiero publicarlo en mi página Los Mejores Viajes. Solo que la música está demasiado baja y estaba pensando que quizás tú podrías componer una nueva canción que vaya con el baile. Bueno, necesitas la vieja canción producida. Puedo hacer eso sin problema. ¿Qué tal si ustedes me hacen el coro? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Levántate, ven a bailar. Mueve el cuerpo, baila el ritmo. ¡Oh, oh, oh, oh! Puedes hacerlo, claro que puedes. Si así lo crees. ¡Tú, tú, 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 tú! No tengas miedo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Cántalo! ¡Tú, tú, 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 tú! Nada te lo impide. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Todos a bailar! Deja que fluya. Siente la música. Inténtalo. Mueve tus pies. No te contengas. Arriesgate. Sin miedo. Baila, cachorro. Baila, 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 baila. Baila, cachorro. Baila, 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 baila baaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Gracias, fue divertido Acabo de enviártela en la web pastelito Puedes llamarla Baila Cachorro Baila ¡Oh, súper perfecto! Voy a publicarlo con el video ahora mismo Gracias, Cerecita Me alegra ayudar Suerte con tu canción para la reina Oh, sí, la reina Oh, gran reina Qué bien gobiernas Tienes gusto y estilo Parece que estornudarás Bueno, ese es el problema Necesito combustible Digo, hasta los compositores de las canciones más importantes Sobre personas importantes contaban con que ellos comieran Oh, reina destronada no serás Cielos Estoy tan, tan estresada Aún tienes problemas, ¿eh? Debería ser fácil Es decir, escribo canciones todo el tiempo Es solo que... Esta es para la reina de Berribania Ella depende de mí Estamos hablando de la realeza Es demasiada presión y casi no puedo concentrarme Chicas, chicas Tienen que ver esto No, no van a creerlo Miren, Baila Cachorro Baila se hizo viral Tiene como un trillón de visitas Y aumentando Levántate, ven a bailar ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? Contagiosa, ¿cierto? Oh, sí La canción para la reina Lo siento, Cerecita ¿Lo olvidé? No haremos ruido ¡Cerecita! ¡Cerecita, Cerecita! ¡No vas a creer esto! Baila Cachorro Baila Está en el primer lugar de Tutti Frutti Paz y tranquilidad Lamento que te hayamos distraído, Cerecita Está bien Está agradable y callado aquí de todas formas Pero tienes que admitirlo Es genial que todos adoren tanto tu canción Digo, ¿la música no es para eso? Pues sí, pero ahora necesito concentrarme ¿Cómo voy a pensar en una nueva melodía Con esa otra sonando en mi cabeza todo el tiempo? Quiero decir, puedes pensar que estoy enloqueciendo Pero es casi como si la escuchara ahora mismo Espera, puedo escucharla ahora mismo ¡He creado un monstruo musical! ¡Cerecita, espera! ¡Espera! ¡Cerecita! Y al aire en 5, 4, 3, 2 Lo mejor de la música para ustedes aquí, Maybes Macedonia Con otra edición de éxitos y fracasos Estoy aquí en Ciudad Tutti Frutti Con la primicia de la nueva canción sensación Que está arrasando el mundo Baila, cachorro, baila Ah, disculpa Tengo que ir a... Tocar tu nueva canción en la radio No puedo culparte por eso ¡Uh, timpanos seductores! ¿Cuál es el secreto detrás de esta obra musical fascinante? Ah, oye Me alegra que les guste la canción, pero... Gustarnos ritmos estridentes No seas modesta, querida La amamos Cielos, no nos cansamos de ella Sí, ya lo noté Ahora, ¿podrías, por favor... ¿Para hacerte otra pregunta? ¡Por supuesto! Dime, Cerecita ¿Esta es la forma de moverse con tu ritmo? Si quieres lecciones de baile ¡Ve a ver a Ciruelita y déjame en paz! Notas discordantes Solo hablábamos de tu canción ¡Ah! ¡No quiero hablar de esa canción! ¡No quiero escuchar esa canción! De hecho, lo único que quiero hacer es irme lejos ¡Lejos donde nunca vuelva a escucharla! Bueno, lo vieron aquí primero, fanáticos del pop Cobertura exclusiva de Cerecita Osadamente rechazando su propio éxito musical ¿Puede haber algo más detrás de esto? Pueden apostarlo, queridos Y yo se los traeré en vivo Canto para explicarte Que tenemos reina manía Y... ¡Hop, hop, hop! ¡Hip, hop, hip! ¡Hop, hop, hop! ¡Oh! ¡Hola, Berrikin Bloom! Ah, ¿ustedes no van a encender la radio ni nada? ¿O sí? Oh, no, querida Verás, tenemos mucho trabajo que hacer No hay tiempo para radios cuando hay que recoger vallas Oh, es espléndido Porque yo también tengo trabajo que hacer Oh, muy bien, querida Tú ocúpate de tus asuntos y nosotros de los nuestros Y... ¡Hop, hip, hop, hop, hip! Bien, ¿en dónde estaba? ¡Oh, sí! Oh, reina, reina del pelotón Desde el más grande hasta el pequeño del montón Oh, al alabar tu, tu belleza ¡Belleza! ¡Sí, eso es! Al alabar tu belleza y tu bondad Oh, reina de berribanía Tú, tú... Baila, baila, baila Baila, cachorro Baila, baila ¡Es suficiente! Si no puedo alejarme de esa canción Entonces la destruiré Mavis Macedonia aquí Con una sorprendente novedad Esta semana le hice una visita A la compositora de Baila, cachorro, baila Cerecita Cuando la famosa Cerecita mostró una imagen muy perturbadora ¡No quiero hablar de esa canción! ¡No quiero escuchar esa canción! De hecho, lo único que quiero hacer es irme lejos ¡Lejos donde nunca vuelva a escucharla! ¿Por qué la princesa del pop rechazaría la publicidad justo cuando es más popular? ¿Habrá sucumbido bajo la presión? Oye ¿Qué cuentas, May? Acordes cautivantes En nombre de la cultura pop ¿Quién eres tú? Soy mandarino chico genio de Gran Ciudad ¿Mandarino chico genio? Bueno, yo soy de la Gran Ciudad Y ciertamente no he escuchado de ti Es porque tan al extremo del estilo y del gusto Solo a las personas más geniales les han permitido entrar en mí Genial círculo de genialidad ¿Segura que nunca has escuchado de mí? ¡Ah! ¡Ahora te recuerdo! No, por supuesto Señor chico genio y yo nos conocemos hace mucho Mucho tiempo Dime mandarino de una experta en cultura pop a otro ¿Qué opinas de esta moda de baila cachorro baila? Este chico genio está aquí para decirte Baila cachorro baila es Súper patética Como cualquiera realmente genial te diría Es, ah, pues es musicalmente horrible Y chico genio dice Que cualquiera que no quiera verse totalmente descerebrado Debería solo dejar de escucharla ¿Cómo pudo ese sujeto insultar la canción de Cerecita? Así que si quieren ser geniales y, ya saben, sofisticados como yo y Mavis Entonces, por amor del cielo, apaguen esa canción y nunca vuelvan a sonarla Oye, Gran Mavis, ¿tengo o no tengo la razón? Ah, me... ¿Cómo llegó esa horrible canción a mi repique? Claro que tienes razón Ahí tienen amigos Lo escucharon de la mismísima Mavis Esa canción es horrenda Así que dejen de escucharla Dejen de cantarla y tocarla en público Dejen de bailarla y silbarla Lo que esta ciudad necesita es paz y tranquilidad Para que yo pueda escribirle su canción a la reina Espera, ¿qué? ¿Dije la canción de la reina? Lo que quise decir de... Horrendas armonías, Cerecita ¿Pero por qué Cerecita hizo eso? No tengo idea de por qué montaste esta charada, Cerecita Pero te aseguro que no dejaremos de tocar tu obra maestra Muy bien Disfruten la canción Porque es la última canción mía que van a escuchar Nunca volveré a escribir música ¿Qué? ¿Qué? No puedo creer que Cerecita abandone la música Si hubiésemos dejado de escucharla un segundo Tienes razón, Naranjita Pero es tan contagiosa Es una canción contagiosa Y seguro nos encanta escucharla a toda hora, todo el día Y sí, podríamos bailarla, silbarla y tararearla Y nunca cansarnos de ella Pero la amistad está primero que la música Y si mi amiga necesita que deje de escuchar su súper contagiosa canción Para que ella pueda componer una nueva súper contagiosa canción Para la reina de Berryvania Pues... Estoy dispuesta a hacerlo Sí, claro ¿Qué tal todos ustedes? ¿Están conmigo? Sí ¡Sí! No más baila, cachorro, baila No más baila, cachorro, baila ¿Lo prometemos? ¡Lo prometemos! Muy bien Desde este momento, baila, cachorro, baila Queda prohibida en Tutti Frutti Que nunca más volvamos a escuchar esa maravillosa melodía ¡Sí! ¡Sí! No escucho esa canción en ninguna parte. Perfecto. Es hora de hablar con Cerecita. Cuando ella vea cómo todos accedieron a mantenerse callados por ella, comenzará a escribir música otra vez. ¡Hola, Berrikin Bloom! Es extraño. Berrikin Bloom, ¿está todo bien? ¡Hola, señoritas! Realmente es un día hermoso. Así que si no les importa, voy camino. Berrikin Bloom. Sin miedo, baila cachorro. Bueno, imaginen eso. ¿Cómo pudo esa cosa llegar aquí? ¡No, no, no! ¡Tenemos que recuperar esa valla! ¡Tras esa radio valla! Mucho mejor. Nada como una siesta para cambiar toda tu perspectiva. Quizás termine de escribir la canción de la Reina después de todo. Oh, Reina. La Tierra es tan serena. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo que sea menos esa canción! ¡Ah! 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 ¡Lo logramos! Oh, sí. Sí que lo lograron. ¿Cómo pudieron traer esa canción aquí cuando sabían que no quiero escucharla? Lo sentimos, Cerecita, en serio. Tratamos de mantener el silencio. Realmente lo intentamos. ¿Pueden apagar esa cosa? ¡Ah! 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 ¿Cómo se apaga? ¿Esta radio? ¿Ninguno de estos botones funciona? ¡Ah! 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 La cuestión, jovencita, es bastante obvia. ¡La terminaste! ¿Lo... lo hice? ¡Y a mí me encanta! ¡Oh! Pues, de hecho, Su Majestad, estaba trabajando en otra canción. Quiero decir, esta es para bailar. Con una melodía movida como esta, ¡qué importancia tiene! ¡Uh-huh-huh! Todo el mundo, por favor, hagamos a un lado la formalidad. Acompáñenme mientras sacudimos el esqueleto con la canción real. ¡Uh-huh-huh! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Uh-huh! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja! Tienes que admitirlo, es una melodía contagiosa. Supongo. Lamento si fui, gruñona. Tienes razón, debería estar feliz de que a la gente le guste mi música. Pero en serio, tienen que dejarme descansar de ella un rato. Por supuesto. Y lamentamos si no estábamos respetando tu espacio. Después de todo, a la reina le gusta tanto esta canción que deberás concentrarte mucho cuando te pida otra. ¡Tú sí que sabes animar a una chica! ¡Ja-ja-ja! ¿Qué tal? ¿Un baile? Cielos, pensé que nunca lo pedirías. Baila, 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 cachorro. ¡Ja-ja-ja! Muy bien. Tenemos hasta el amanecer para encontrar la fuente de este apagón. ¡A escapar! Disculpa, ¿podrías leer esto, por favor? No sé si el juego más práctico para una noche de campamento sea palitos chinos. Pensé que decía picadillo. Tengo los picadillos y el cereal, apio, barras de frutas, té, chocolate caliente, chocolate frío, galletas dulces, galletas saladas, galletas de trigo, las galletas con pimienta que le gustan a cerecita, leña, juegos de cartas, bloqueador solar, desinfectante de manos, picadillo, esperen, ya dije picadillo, manzanas, dos docenas, naranjita. Solo acamparemos una noche, tendrán la energía reparada para mañana y podremos regresar a la ciudad. Mientras tanto, hora de ir a buscar la paz y tranquilidad de la naturaleza. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Oh, solo eres tú. Lo sé, Gena. ¿Te parece divertido no tener luces, ah? Pero a mí me parece aterrador. Y no puedo encontrar mi lima de uñas. ¡Ah! ¡Vaya saltarinas! ¿Dulce? ¿Lista para irnos? Tenemos todas tus cosas. Oh, ah, gracias, pero, ah, creo que me quedaré en casa. ¡Ah! No te cansas de la paz y tranquilidad aquí, ¿ah? Ya me he acostumbrado. ¡Ah! ¿Hay alguna otra razón por la que no quieras acampar? Ah, es solo que... ¿no hay criaturas extrañas en el bosque de noche? ¿Criaturas extrañas? ¿Qué te hace pensar eso, Dulce de Limón? Ah, un libro de historias de terror que me dio Morita. Esos eran cuentos de hadas. Ficticios. Es decir, no reales. Todo debe estar bien afuera. En la oscuridad. En el bosque. Ah, quizás Dulce tenga razón. Podemos conseguir paz y tranquilidad en el hotel de Tutti Frutti. Escuché que sirven un fabuloso buffet de desayuno. Mmm... ¡Me anoto! Ya hemos acampado de noche otras veces. Siempre fue divertido. Escuchen, tengo una idea. ¿Recuerdan cómo nos divertimos en nuestra carrera de relevos y la cacería de tesoros? Convirtamos el bosque aterrador en un desafío. Tenemos tres tiendas. Formemos tres grupos. Y veamos cuál de ellos es lo bastante valiente para acampar más tiempo. ¡Oh, un reto! ¡Me anoto! Yo también. Me encanta una aventura. Dulce de limón. Tú y yo podemos compartir una tienda. Seremos el equipo uno. Tienda Dulce Fresa. ¿Ciruelita? El equipo dos manda. Seremos tienda muy ciruelosa y naranjimba. Frambuesita, cerecita, somos el equipo tres. Tienda, vallas fuertes. Muy bien. Esto será muy divertido. Les mostraremos de qué está hecho el equipo tres. Bueno, está bien. Acepto. Esto debe funcionar, TomTom. Gracias por ayudarme. Bueno, regresemos al camino. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Hueles algo? Ya sé lo que hueles. No estamos lejos de Tuti Pruti. ¿Qué te parece si vamos a visitar a nuestras amigas? Tengo un libro para devolverle a Morita. Espero que no sea muy tarde. ¡Ah, pasteles de lodo! ¿Cómo terminamos aquí? Debo haberme equivocado al girar. ¿Está tan oscuro aquí? ¡No lo entiendo! Podía ver Tuti Pruti justo enfrente de nosotros. Luego, de repente, ya no lo vi más. Bueno, hay algo por allá. Oh, allá hay un rastro. Veamos a dónde conduce. ¡Vamos, TomTom! ¿Qué pasa, chico? No le temas a la oscuridad, ¿o sí? ¡Será una aventura! ¡Tengo bocadillos! Será fabulosamente divertido dormir bajo las estrellas. No necesitamos la tienda, a menos. A menos que... Ya sabes... Sí... Puede haber... Pues si hay... Si hay alguna clase de... Si alguna horripilante clase de criatura está alrededor. Oigan, no podemos pensar así o nunca ganaremos el reto. Vamos a ser las más valientes de todas, ¿cierto? Ah, seguro. Pero... Alguna distracción sería agradable. Cantemos una canción de campamento. Eso podría escucharnos. ¿Eso? Tal vez debamos apagar la luz. Para que no nos vea. Ajá. Oye, ¿qué pasó con esa luz? No te preocupes, muchacho. Solo seguiremos este camino. ¡Esto sí es vida! Lo es. ¿Quieres asar malvavisco? Bueno, claro. Cualquier cosa que saque mi mente de... Lo que sea que pueda estar... En... La oscuridad. Ayúdame a encontrar ramas. Ah... Mmm... De acuerdo. Aquí hay una buena. ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Ah! Estoy segura de que vi pasar una criatura aterradora hace solo un minuto. ¿Estás segura? Ah... Casi segura. ¿Una criatura aterradora? ¿Cómo era? Bueno... No la vi realmente, supongo. ¿Pudo haber sido otra cosa? Como quizá... Igual una criatura, pero no una aterradora. Por ejemplo... ¿Pudo haber sido un conejito? ¡Oh! Sí, supongo que pudo haber sido una criatura que no... Es aterradora. Tal vez... Pues bien... ¡Vamos a asar! Oye... ¿A dónde se fueron los malvaviscos? Pastelito. Hena. ¿Ustedes tomaron los malvaviscos? ¡Ellos no los tomaron! ¡Qué extraño! ¡Sí! ¡Extraño! Se nos acaba la batería. Pero está bien. Más aventuras en la oscuridad. ¿Hora de merendar? ¡Bueno! ¡Epa! ¡Esta naranjita! ¡Estoy pasándola muy bien! De hecho, no tengo miedo para nada. Yo tampoco. Yo la traeré. ¡Oye! ¿Dónde está mermelada? ¡Mermelada! Ahí estás. No corretees por ahí, por favor. ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¿A dónde se fue? No lo sé. Es como si algo se lo hubiese comido. ¿Comido? Sí, porque desapareció. ¿Y quién se la comió? Oh, no lo dije en ese sentido. Pero lo dijiste. Y debiste tener una razón. Un presentimiento. No, es solo una forma de decir, se perdió. Ya sabes, no quise decir que realmente pensara que algo de hecho. Ya sabes, se comió nuestra herradura. Es decir, ¿quién se comería una herradura? Una criatura aterradora, claro. ¿Cómo sabes que a las criaturas aterradoras no les gustan las herraduras? ¡Qué tontería! Lo sé. ¿Escuchaste eso? Suena como si algo se estuviera comiendo nuestra herradura. ¡Están muy ricos! ¿Dónde está Bandida Azul? Creo que está a la derecha de su bandera. Tal vez una de nosotras debe ir a custodiar nuestra bandera. Eso no. Es decir, ¿es justo realmente? Porque ella es solo una y nosotras somos dos. Ella nos dijo que no podíamos separarnos. Bueno, pero no quiero estar sola. Está bien, no te preocupes. Oye, Bandida Azul quiere llevarse nuestra bandera. Busquemos la de ella. ¡Vamos, vamos! ¡Capturamos tu bandera! ¡Yo capturé la de ustedes! ¡Oh! ¡Es un empate! Estaba segura de que una de ustedes me haría una emboscada allá en su lado. Eso fue muy divertido. Hagamos un desempate. Definitivamente. ¡Descanso para chocolate caliente! ¡Rirán idea! Permiso, Chifón. Hora de chocolate. ¡Por la aventura! ¡Por la valentía! ¡Por la naturaleza! ¡Woo-hoo! Bueno, ¿listas para otro juego? ¡Sí! Seguro. ¿Dónde están las banderas? ¿Hm? ¡Fue terrible! ¡Yo no me he hecho una cerradura! ¡Juro que escuché como... ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Cálmense! ¡Se comió! ¡Nuestras cerraduras! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Se robó nuestras banderas! ¡Justo bajo nuestras narices! ¡Es demasiado ripilante! ¡Alguien o algo está tratando de sabotear nuestro campamento! Bueno, vamos a calmarnos y a repasar los hechos. ¡Hecho! ¡Nuestras cerraduras fueron comidas! ¿Comidas? Bueno, definitivamente desaparecieron. ¡Nuestras banderas de captura! ¡La bandera también desaparecieron! Y nuestros malvaviscos y ramas para azar también se perdieron. ¡Exacto esta! ¡Oh! ¡Solo dejen que esa criatura extraña trate de llevarse esta! ¡Ese es el ánimo, Dulce! Quizá haya un retero entre nosotros, pero ¿por qué dejar que eso arruine el campamento? ¡Hagámoslo parte del reto! ¡Quedarse aquí afuera con una criatura extraña ya es suficiente reto! Estoy pensando que en vez de cuál equipo se queda más tiempo, ¿cuál equipo logra atrapar al culpable? ¿Cómo atrapas a una criatura extraña que come raduras? Bueno, supongo que depende de tu equipo. ¡Ya lo tengo! ¿Sabes qué? Creo que tengo un cero. ¡Creo que sé cómo atraparla! ¿Dulce? ¿Qué dices tú? ¡Tienes razón! ¡Nadie impedirá que me coma un malvavisco asado! ¡Tienes razón, Dulce! ¡Capturemos a ese ladrón de malvaviscos! ¡Capturemos a ese ladrón de malvaviscos! Ninguna criatura extraña logrará pasar esto. ¡Oh, mermelada! ¿Cómo llegaste hasta acá? Se supone que debes quedarte en la tienda. ¿Qué fue eso? Vamos, lo averiguaremos. No puedo dormir. Yo tampoco. Estoy muy emocionada. Espero que podamos atrapar a la criatura extraña. Tengo sed. ¿Quieres un poco de agua? Quiero tomar un chocolate caliente. ¿Por qué estamos susurrando? Morita Cerecita y Frambuesita tienen chocolate caliente. ¿Tienen? Tres termos completamente llenos. Iré a buscar un poco. Cuidado, no te caigas en nuestra trampa de criaturas. No sería vergonzoso caer en nuestra propia trampa. ¿Qué pasa? Olvidé darles a los demás equipos sus termos de chocolate. Voy a ir a llevárselos. Eres muy amable. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, ¿quién se quedará conmigo? Tú tienes a los perritos y todo un foso para cuidarte. Está bien, Cerecita. Llevaré a Scouty. ¡Vamos, Scouty! Vamos, muchacho. A caminar. ¿Vamos a caminar? Puente levadizo, señorita. ¡Cielos! Gracias. Con mucho gusto. Tú puedes hacerlo, Scouty. Veamos qué es eso. Me pareció escuchar algo. ¡Alguien nos está siguiendo! Ah, pasteles de lodo. Ya no escucho el silbido. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¡Saltamos de aquí! Demos un paseo viendo alrededor. ¡Disfrutemos los sonidos! ¡Cerecita! ¡No, Rosita Fresita! ¡No te acerques! ¡No te acerques más! ¡Nosotras, tú! ¿Estás ahí? ¡Oh, cielos! ¿Qué atrapamos? ¡Ah, Rosita Fresita! ¡Muy astuto! Ojalá se nos hubiese ocurrido a nosotros. Más fácil que cavar un pozo. Es la criatura extraña. ¡Chicas! ¡Tú! ¡Tú! ¡Pensamos que eras la criatura extraña! No creerán realmente que vamos a atrapar algo o sí. ¡Les traje chocolate caliente! ¡La atraparon! ¡La criatura extraña! ¡Vamos, Jenna! ¡Cuidado! ¡Corte! ¡Cuidado con la cuerda! ¿La atraparon? ¡Tal vez esa sea! ¿La atraparon? No atrapamos nada más que a nosotras mismas ¿Cayeron en su propia trampa? Sí ¿Qué te pasó a ti, Rosita Presita? Quedé atrapada en su foso Me siento defraudada No hemos atrapado nada en nuestra... ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Grandes valles colupantes! ¡Oh! Si no supiera que es imposible, diría que esa voz es de... ¿Huckleberry? ¿Qué haces en nuestra trampa para criaturas? No mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba entregando cachorros en adopción Y pensé en pasar a saludar Y luego todas las luces se apagaron Y... me perdí Tenemos problemas con la jugo energía en Tutti Frutti ¿Qué tal si me liberan? No lo sé ¿Has estado robando nuestros malvaviscos? ¿Y nuestras cerraduras? ¿Y nuestras banderas de captura a la bandera? ¿Ah? De acuerdo Este es mi plan Todos fingiremos dormir Y dejaremos la rama de dulce Y cuando el culpable la robe Escucharemos las campanas y... ¡Oh! ¡Misterio resuelto! ¡Esto es tan emocionante! No sé si puedo fingir que duermo Estoy tan emocionada Chicos, chicos Recuerden nuestras clases de actuación Solo relajen sus rostros ¡ additional celadas! ¡Esto es tan emocionante! ¡HeHm! ¡Hm! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oigan, chicas! ¡Despierten! ¡La rama! ¡La rama! ¡Mi rama de malvaviscos! ¡Detengan al ladrón! ¡Esperen! ¡Escuchen! ¿Qué crees que sea? ¡Oh, cielos! Espero que no sea una criatura demasiado extraña. ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Se dirige a casa! ¿Mermelada? ¿Tú eres la criatura extraña? ¡Mermelada! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? ¿Escucharon ese sonido? ¡Esta es la fuente de nuestro problema de energía! ¡Mis pelotas de tenis! ¡Nuestras banderas! ¡Nuestras herraduras! ¡Los malvaviscos! ¡Mermelada! ¡Perrita traviesa! ¡Entonces es aquí donde estabas guardando todo! ¡Fue la obstrucción en la fuente la que atascó la red de jugo energía! ¡Problema resuelto! ¡Sí! ¡Espero que este no sea el final de nuestro campamento! ¡Por supuesto que no! ¡Aún no hemos asado malvaviscos! ¡Mermelada! ¡No hemos asado malvaviscos! ¡Pero no hemos asado malvaviscos! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Vamos rápido todos! ¡Vamos! 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 ¿Hay señales de ella? Me temo que no. ¿La encontraron? No, nada. No, nada por aquí. Por aquí tampoco. Oh, cielos. Podría estar en cualquier parte. Por eso le llaman la Valla Errante. Será mejor que la encontremos pronto. La necesitamos para el Valla Festival mañana. La encontraremos tarde o temprano. Siempre lo hacemos. Bueno, según las reglas, la princesa del Valla Festival está a cargo de la cacería de la Valla Errante. Y tú eres la princesa del Valla Festival este año. Así que dinos dónde buscar. ¡Lidéranos, oh, valiente líder! Muy bien, leales cazadoras de vallas. Como su líder, decreto que busquemos... ¿Qué tal por allá? Pido disculpas a la princesa, pero las plantas realmente increíbles crecen por el riachuelo. Apuesto a que está por allá. Leí que a las vallas errantes les gusta la sombra. Yo digo que busquemos bajo esas flores altas. Estoy segura de que la encontraremos escondiéndose en algún lado. Las vallas errantes necesitan sol. Tienen que estar por allá. Supongo que todas tienen sus propias ideas. Presiento que la encontraremos aquí. Solo una corazonada, pero eso es lo que me dice mi corazón. Vengan ustedes dos. Cremita, pastelito, mantengan los ojos abiertos. Solo crece una planta de vallas errantes a la vez. Y podría estar en cualquier parte. Incluso bajo nuestras narices. ¡Ahí está! La única e irrepetible. Única en su especie. ¡La valla errante! ¿Acaso no es lo más hermoso que hayan visto? Cuidado, pastelito. Esta valla será nuestro postre mañana en el Valla Festival. ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Está bien, Berriken Plum? Sí, gracias, Rosita Fresita. Tuve un tropezón de una pequeña voltereta cuando estaba buscándola. Pero tú ya la encontraste. ¡Oh, cielo, cielo, cielo! ¡Sí, sí, sí, sí! Un buen espécimen este año es la más grande que haya visto. El color, tan rico, la forma, tan... La textura, asombrosa. Y el aroma. ¡Oh, sí! Perfecta en todas las formas. No, cremita, no. Sí, mascota. Debemos tener cuidado. Solo hay una de estas deliciosas y nutritivas vallas en un momento dado. Y qué conveniente que tú, nuestra nueva princesa del Valla Festival, la hayas encontrado. ¿La encontraron? ¿Quién la encontró? ¡Miren! ¡Rosita Fresita la encontró! ¡Oh, sí! ¡Pero cómo! ¡Qué grande! ¿Dónde está? ¡Mírenla! ¿No es grandiosa? ¡Impresionante! ¡Es increíble! ¡Oh, miren! ¡Déjenme bajarla! ¡A mí! ¡Sí! ¡Cálmense ya! Ya conocen la tradición. Es la princesa del Valla Festival quien arranca la valla. ¡Oh, sí! Lo sabía. ¿No sabían eso? ¡Claro que sí! ¡La sabían! ¡Princesa Rosita Fresita! ¡Fresita! ¡Da un honor! ¡Más fuerte! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Dale un buen tirón! ¡Hazlo así! ¡Hoy! ¡Miren! ¡Ahí va! En este momento, una nueva valla errante está brotando en alguna parte. Podría ser aquí, o allá, o por allá. Nunca sabremos dónde. Esta cosa es bastante pesada. Tendremos que trabajar todos juntos para llevarla. ¿Están todas listas? ¡Lista! ¡Oh! ¡Rosita Fresita! ¿Qué sucede? ¿Escucharon eso? Yo no escuché nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Escuchen. Con cuidado. ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Un sonido adorable! ¡Aún no escucho nada! Escucha mi estómago gruñendo. De solo pensar en el picnic de mañana y comernos. ¡Esta valla de postre! ¡Oh! ¡Se detuvo! Me pregunto por qué. Todo lo que sé es que tenemos que llevar esta valla. ¡Tienes razón, Naranjita! ¡Vamos andando! ¡Levanten! ¡Oh! 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 ¿Qué haremos? Oh, ¿sabe al líder? Cargarla de regreso, supongo. Esa cosa debe pesar al menos mucho. Podemos hacerlo juntas. ¡Vamos todas! ¡Sujeten fuerte! ¡Levanten con las piernas! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! Mejor que sea rápido. Está oscureciendo. No podemos dejarla por aquí. Hay que llevarla esta noche. Sí, tenemos que cumplir una tradición, ¿saben? ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Puedo tomar un pequeño descanso? Yo también. Creo que todos. Necesitamos descansar. Recuperaremos fuerzas y comenzaremos de nuevo. ¿No podemos dejarla aquí? Sí, solo por una noche. Oh, no creo que sea bueno. Por favor, Rosita Fresita. Ah, la tradición es guardarla en la valla fábrica, ¿cierto? Debemos continuar. ¿Correcto? Oh, ¿es la tradición? Pero tú eres la princesa del valla festival y eres tú quien decide. Sé que todos están muy cansados. Haremos el picnic aquí mañana. Eso es cierto. Así no tendremos que llevarla. Sí. Supongo que estaría bien. Oh, pastelito, cremita. ¿Escucharon eso? Es ese pájaro de nuevo. Suena diferente. Como si algo estuviese mal. Quizá debamos ir a buscarlo para poder asegurarnos de que esté bien. ¡Rosita Fresita! ¡Rosita Fresita! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ven a ver. ¿Por qué no me dicen lo que...? ¡Oh, no! Todo está bien. Los Berrikins me dijeron que... Cielos. ¡No! Fuimos robados por conejos. ¡Hurtados por conejos! ¡Casi se comieron hasta el último pedazo! Oh, realmente deseaba tanto disfrutar un gran postre esta tarde. ¿No será el festival vaya festival sin ella? Sí. Es la... tradición. Cuando la vieja desapareció, una nueva creció en alguna parte, ¿correcto? Así es. Es cierto. Muy cierto. Muy bien. Tendremos una vallarrante después de todo. ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Es genial! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarla! Creo que le... pasa algo a ese pájaro. Creo que me necesita. Nosotros te necesitamos. Ella tiene razón. Hay como una tonelada de cosas que hacer aquí. Y como eres la princesa del Valla Festival este año, estás a cargo de todo. ¡Y juzgar el concurso de flores! Y tienes que ayudar con el concierto de la banda Berrikin. Y hay que planear todo el festín del Valla Festival. Y no puedes hacer nada hasta que encontremos otra vallarrante. Eres la líder, debes decidir qué haremos ahora. De acuerdo, de acuerdo. Yo decidiré. Naranjita ayuda a la banda Berrikin a organizar su concierto. Entendido. Dulce de limón, organiza el concurso de flores y elige las mejores tres. ¡Estoy en eso! Frambuesita, Ciruelita y Morita, me ayudarán a tener lista la comida para el festín. Y ustedes, quiero que busquen la Valla Errante. ¿De acuerdo? Sí, cuento. ¡Y los jugaremos! ¿Cuántos son con ese? Cuarenta y seis y cuarenta y siete. Bien. Necesitamos otra docena. Todo listo con las flores. ¿Necesitan ayuda aquí? ¡Oh! Nos encantaría que nos ayudaras. La banda Berrikin está lista. ¿Puedo ayudar aquí? Necesitamos toda la ayuda posible. Tú y yo podemos trabajar en la ensalada. ¿Ven? ¡Vamos a estar bien! Mientras trabajemos juntas, nada puede detenernos. ¡Oh! ¿Y la nueva Valla Errante? Buscamos en todas partes. ¡Dos veces! ¡No! ¡Tres! ¡No pudimos encontrarla! ¡Y lo lamentamos mucho! ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener un festín del Valla Festival sin la Valla Errante? Es casi hora del picnic. Y debes escoger un ganador en el concurso de flores. Y también está el concierto de la banda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer tú, Rosita Fresita? ¡Tú eres la líder aquí! ¡Sí! ¡Dinos qué hacer! ¿Qué va a suceder? ¿Qué haremos? ¿Y qué? ¡Pues no lo sé! Necesito un minuto para pensar a solas. ¿Es idea mía o ella se ve un poco estresada? ¡Oh! ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Todo es... ¡Demasiado! ¡Ahí está de nuevo! ¿Viene de allá? ¿Lo escuchan? Suena como si estuviera en muchos problemas. Mejor voy a ver. ¡Oh! ¡Pero me están esperando allá! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Es tan difícil decidir! Nunca es fácil, ¿verdad? Quiero ser felices a todos. Pero todos quieren algo diferente. No puedo decidir a quién escuchar primero. Harás lo correcto. No te preocupes si los demás no están de acuerdo contigo. Solo escucha tu corazón, Rosita Fresita. Tienes un muy buen corazón. Gracias. Les diré a tus amigas que necesitas algunos minutos. Ya sé qué debo hacer. Debo encontrar a ese pájaro. Pero... ¿Hacia dónde debo? Debo encontrar a ese pájaro. ¿Creen que suena más... débil? Me parece que viene por aquí. Vengan, chicos. ¡Démonos prisa! Aún lo escucho. Está aquí arriba en alguna parte. ¡Puedes hacerlo, Pastelito! ¡Eso es! ¡Vamos! Creo que nos estamos acercando. ¡Ya no lo escucho! ¿Y ustedes? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué sucede, Cremita? ¡Encontraste la valla errante! Es más pequeña que la otra, pero igual es muy hermosa. Tendré cuidado de no perder esta. ¡Rosita Fresita! ¡La encontraste! Estábamos preocupados por ti. No sabíamos que estabas aquí buscando sola la valla errante. Afortunadamente para nosotras, tú eres la princesa este año. Vamos. Llevémosla a la ciudad. En un momento. ¿Por qué no ahora? Porque primero debo encontrar a ese pájaro. ¿Sabes dónde está Pastelito? ¡Allí está! ¡Pobre amiguito! ¡Oh, vaya! ¡Es tan dulce! ¿Qué le sucedió? No estoy segura. Está enredado. ¿Puede soltarlo, Rosita Fresita? Eso creo. Listo. Estás libre. Adelante, pajarito. Vuela lejos ahora. Tenemos que llevar esta valla a casa. Oh, Rosita Fresita. ¿Vienes? Algo sigue estando mal. No puede volar. ¿Por qué no? No lo sé. Tal vez se lastimó las alas. Es mejor que lo dejemos aquí y traigamos al doctor. Oh, construyamos una camilla y llevémoslo a la ciudad. Sí, ambas son muy buenas ideas, pero ¿qué pasa? ¿Tienes hambre? Ah, eso es para el banquete, ¿recuerdas? Veamos si quiere un poco. ¿Eso te hace sentir mejor? Toma un poco más. Bueno, no se la des toda. Podemos buscar unas semillas o algo. Pero esto está ayudando. Es una planta muy especial. La valla errante es especialmente nutritiva. Si no llevamos la valla para el banquete, todos estarán muy desilusionados. Bueno, si lo están, lo siento. Pero esto es lo correcto. Sé que es así. ¿Cómo puedes estar tan segura? No puedo estar completamente segura. Pero debo hacer lo que sienta como la mejor decisión. Supongo que de eso se trata estar a cargo. Debo considerar las ideas de todos, pero ahora debo hacer lo que crea correcto. Aunque no complazca a nadie. No puedes tomar una decisión mejor que esa. Esa valla era justo lo que necesitaba. Me alegra que te escucháramos. Si no, no nos hubiésemos puesto de acuerdo en qué hacer. Es por eso que eres la líder. Porque sabes apegarte a una buena decisión. Aunque no era lo que el resto de nosotras quería. Gracias, chicas. ¡Rosita Fresita! ¡Por allá! ¿Qué? ¿Qué es? Supongo que tendremos el festín del Valle Festival después de todo. ¿Listos para comer el postre? ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Creo que es suficiente para todos. ¡Sí! ¡Sí! Pero primero, primero, amigos míos, agradezcamos a nuestra anfitriona, a nuestra princesa del Valle Festival, por este maravilloso festín. ¡Sí! Gracias a todos. Solo me alegra que... ¿Qué sucede, Rosita Fresita? ¿Quedaste sin palabras? No. Escuchen. ¿Esa es la canción que cantaba la primera vez que lo escuché? No. Creo que es un poquito diferente. Creo que esta canción es una canción para ti. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrisas como el sol, estemos cerca o lejos, amigos, tú y yo. Leales amigas, amigas de verdad, a tu lado hasta el final, para eso estar contigo puedo contar. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrisas como el sol, estemos cerca o lejos, amigos. Amigos siempre juntos, tú y yo.